Dar inicio a la sesión general de fecha 1 de octubre de 2015, pidiéndole al secretario Hernández, el licenciado Jesús Domínguez Rosas, pase lista de asistencia. Buenos días, señor presidente. Señor don Víctor Palabro Ramírez. Presente. Señor don Marco Valeri Júlio Pérez Coyas. Señor don Miguel Enivis Rivera Rodríguez. Presente. Señor don Víctor Palabro. Presente. Señor don Anavarra Casillas Castilla. Señor don Marcellino Felicero José Hernández. Presente Ciudadana María Eugenia Adria Zatánegra Presente Ciudadana María Guadalupe Bonfín Lutero Presente Ciudadana María Eugenia Adria Zatánegra Presente Ciudadana María Teresa Corona Marceño Ciudadana Ricardo Villanueva Lutero Ciudadana Hernando Máquiz Presente Ciudadana Salvador de la Cruz Rodríguez Presente Ciudadana Yaniel Velázquez Zedano Presente Ciudadano Sergio Javier Ocán Pruno Presente Ciudadano Alfonso Pérez Pérez Párez Presente Ciudadano Juan Carlos Mánquez Rojas En los términos de lo dispuesto a los artículos 32 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 21 parras como todos del reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara Existe el cuarro, señor presidente, al estar presente en el club de Quiroles Existiendo un cuarro de cada día a la decisión urbinaria del reglamento de Guadalajara correspondiente al día 1 de octubre del 2015 y varios de los apoyos en los ejércitos que ya se proponen Se propone para la repita el siguiente orden del día pidiendo al secretario federal proceder a la de México Orden del día Lista de estética y verificación del cuarro Dos, lectura, un plazo de debate y aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias en Soledad celebradas en los días de 19 y 30 de septiembre del 2015 respectivamente Lectura y curvo de las comunicaciones recibidas Cuatro, presentación de iniciativas Cinco, lectura, un plazo de debate y aprobación de encámenes Seis, toma de protesta de ley de los ciudadanos que habrán de desempeñarse como secretario federal del levantamiento tesorero municipal y contralorio Siete, asuntos varios Estas consideraciones, señor Efector, que se lo rependía propuestas En votación económica, les consulto si lo acerro Aprobado Toda vez que se han notado ministras de asistencia americana No existen se dejó obligado a la asignación de esta sesión ordinaria Se tiene por desahogado con el punto del orden del día Desahogo del segundo y quinto del orden del día Diculadamente respuesto en el artículo 116, inspección cuarta Del reglamento del departamento de Barragara Que señala que podrá solicitarse una moción para que se aplace la consideración de un asunto Pongo a su consideración, señor Efector, es una moción para aplazar la aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias y solemne Se ha logrado en los días 29 y 30 de septiembre del 2015, respectivamente Preguntando según ustedes, deshacen uso de la palabra de este No observamos quiénes hacen uso de la palabra de notación económica Les pregunta si aprueban la función que se propone Aprobado En desarrollo del tercer punto del orden del día Se concede el uso de la voz al secretario general Para que le presenten a su consideración las comunicaciones de las civiles 1. Oficio de PLN 374 LX Que suscribe el doctor Marco Antonio Baza Mercado Que es el reglamento del estado de México Y ante el cual permite acuerdo legislativo 1476 LX 15 Que suscribe, exhorta a este ayuntamiento A dar continuidad Y bajo ninguna circunstancia Detener un significado el proyecto Ciudad Creativa Digital El trámite que se propone es tener por recibir el acuerdo legislativo de referencia Y permitir copiar a los integrantes del ayuntamiento para su conocimiento Preguntando si aún no ustedes deshacen uso de la palabra No observamos que les deshacen uso de la voz En votación económica de los públicos y la prueba Aprobado Oficio MAR 139 2015 Que suscribe María Isabel Que es la fecha de presentación asistidora de este ayuntamiento Vean de cual solicita la fortificación De su luna asistencia A la sesión extraordinaria Celebrada el día 21 de septiembre de 2015 Toda vez que con problemas de salud No es posible asistir Me proponía con la respuesta En el artículo 51 de la ley de gobierno Y la institución pública municipal de San Jalisco Como a su consideración La formación de la inasistencia y referencia Preguntamos según ustedes deshacen uso de la palabra No observamos que les deshacen uso de la voz En votación económica de los consultos y la prueba Aprobado Tres Escrito del regidor Según Javier Lutarno Mediante el cual solicita licencia Para separarse del cargo del regidor A partir del día de hoy 2 de octubre En el 2015 El regidor que se propone Es tener por recibir la solicitud de referencia Y con un fundamento de respuesta En el artículo 53 de la sesión tercera De la Constitución Política del Estado de Anís Con cuesta consideración La licencia que nos ocupa Preguntamos según ustedes deshacen uso De la palabra Simplemente Acotar En la presidencia En el club de que El día de hoy Está presente En el futuro Cambiaríamos El primer decenso A partir del 2 de octubre Si estamos De acuerdo ¿Alguien más Desea hacerse la palabra? No veo quien Desea hacerse la palabra Por su consideración En el tránsito de propuesto Quien esté a favor Si va a ser la votación O no Se aprueba la licencia Del ciudadano Con efectos A partir Del día 2 de octubre Y con tiempo Y definir Insistir El secretario Alcalde del Ayuntamiento Realiza nuestra actividad Alguien más Con sus movimientos Gracias Señor presidente Son todos los comunicados Recibidos Hasta el momento En el desarrollo Cuarto punto De la orden del día Les consulto Señores regidores Si alguno de ustedes Se hace uso de la palabra Para la presentación De mis iniciativas Incluyendo al secretario General Elabore El exquisito Correspondido ¿Cómo no? Señor presidente Corrado Les atentamente Preciso No Para Pueden Se conectar Y quieren hacer Puso de la palabra Para presentar El exquisito No hay quien No hay quien solicite Uso de la palabra Muy bien En desahogo Del punto Punto del orden Agotado El cuarto punto Del orden del día En el desahogo Del quinto Punto de este mismo Donde del día Como su consideración Se omita la lectura De la totalidad De los acuerdos Y de los principales Aprendados Para esta sesión Así no se Funciona En la misión De ellos Rejuntándose Si alguno de ustedes Les hace uso De la palabra No se va Con quién desea Hacer un salabón O sea En votación Económica Les consulto Si ya por Hablan La propuesta Referencia Aprobable En función de esto Si tú La secretaria General Inclusión La iniciativa De acuerdo Con carácter Del plan Marcada Como número uno Iniciativa Iniciativa De acuerdo Con carácter Para la integración De las comisiones En imágenes Permanentes Para el estudio Vigilancia Y atención De los asuntos Que le corresponde Conocer Al ayuntamiento Esta es una consideración En este punto Esa disposición Para poder Organizar Las comisiones Que van a empezar A funcionar A partir del futuro El interno ¿Alguien más Que se hace Que se hace En su voz Esta es una consideración Señores Repedores Perdón No hay No hay Entonces En votación En votación económica Tenemos Cosís Aprobar Aprobado Si tú que poder con todas las facultades generales y las especiales conforme a la ley a los poderes públicos en la misma serie en un centro. ¿Está su consideración? Señores, la iniciativa de decreto con disflexa donde viene con listada en el norte del día con título 2 incluyendo a citar la labor de Cristo de los ciudadanos que decían en el medio. No hay quien solicite la palabra de la profesora criminal, de los ciudadanos, de los ciudadanos y de los ciudadanos. También se le presenta la votación a manifestar como salvo del asuntado todas las que se adquieren ayer su luta para su aprobación. Ciudadano Marco Valerio Pérez. A favor. Ciudadana Miriam Belenicia Rivera Rodríguez. A favor. Ciudadana José Manuel Romo Parra. A favor. Ciudadano Ricardo Villanueva Romelí. A favor. Ciudadano Bernardo Matrizio Petrini. Ciudadana María de la Iglesia de los Dupontes. A favor. Ciudadano Salvador de la Junta de Chile. A favor. Ciudadana Ganea de las que se dan. A favor. Ciudadano Sergio Javier Botán Lobo. A favor. Ciudadano José Luis Javier Botán Lobo. A favor. A favor. Ciudadano Juan Carlos Marquez Rosa. A favor. Ciudadana María Teresa Corona Adelio. Ciudadana Enrique Israel Bonita Torres. A favor. Ciudadana María Guadalupe Un poquito a usted. A favor. Ciudadano José Luis Javier Botón Chávez. A favor. Ciudadana María Eugenia Aya Zucanegra. A favor. Ciudadano Juan Francisco Ramírez Sanchillo. A favor. Ciudadana María Alejandra Chávez Pérez. A favor. Ciudadano Marcelino Felipe José Hernández. A favor. A favor. Ciudadana María Eugenia Aya Zucanegra. A favor. Ciudadana María Eugenia Aya Zucanegra. Ciudadana María Eugenia Aya Zucanegra. A favor. Ciudadana María Eugenia Aya Zucanegra. Son 21 votos a favor, señor presidente. Se declara aprobada con la gran segunda iniciativa de decreto con disprensa de ordenamiento el estado con número 2, toda vez que tenemos 21 votos a favor. Incluida al secretario general, refiero la iniciativa de acuerdo con carácter del cambio marcado en el número 3, así como la síntesis cultural del ciudadano propuesto. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que tiene por objeto la licitación del secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Eugenia Aya Zucanegra Pedrosa, originario del doctorado de la lista, abogado por la Universidad de Guadalajara, institución en la que es profesor del Poder Legislativo y Derecho Constitucional, maestro en Derecho Electoral, en el tercer público, ha ocupado las siguientes responsabilidades. Regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, subsecretario general del Gobierno del Estado de San Iso, director general de acuerdo a instituciones políticas en la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, diputado al Congreso de San Iso en tres ocasiones, diputado general en tres legislaturas, miembro del Consejo General del IFE durante varios procesos electorales, representado al partido de la Universidad de Guadalajara, en el que fue militante. Ha publicado las siguientes obras, Nacimiento y trayectoria del Supremo Tribunal de Justicia, de la que fue coautor y diputado por el Supremo Tribunal de Justicia. El Congreso Constitucional de Jalisco de 1994, a invitación del Poder Legislativo, y el Puente de las Salas, a invitación del Ayuntamiento de Guadalajara. Esta consideración, señor regidor, en la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de referencia, preguntando si alguno de ustedes les hace uso de la palabra. No observando ni les hace uso de la palabra, justamente en los puestos de los artículos 119 y 129 del Parlamento de la Universidad de Guadalajara, que establece que la votación será por cédula cuando se trata de la designación de servidores públicos municipales o de personas a las que me mando el encargue con visión especial, las cuales se depositarán en una hora. Solicito al secretario general que se repartan las celdas correspondientes para que invitan su voto con el señor regidores y enseguida leer contenido de las mismas en dos altas, una por una, dando cuenta de la asustada votación. Como me instruye, se nos hacía en este caso. Gracias. 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 A favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor. 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 Después de llevar a cabo el recuerdo, de votos a la vista de los presentes, señor presidente, la posición es la siguiente. Veintiún votos, a favor. Se dechara aprobado el mandamiento del maestro Juan Luis Iván Oteroza como secretario general del ayuntamiento, toda vez que tenemos que ver los votos favoritos. Aplausos. Continuamos con la discusión de la iniciativa de acuerdo por carácter de dictamen de listada en el orden del día con el número cuatro. Para lo que solicito al secretario general, enuncie el asunto a que se refiere, así como la ciencia cultural del ciudadano. La iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que tiene por objeto la designación de empresario municipal Juan Partida Morales, la historia académica, licenciado en contadoría pública por la Universidad de Guadalajara, contador público certificado certificado por varias instituciones ameritadas, maestría en economía financiera y de negocios por la Universidad Essex de Inglaterra, aus look. Aplausos. 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 finanzas por la SFA Institute de Charlotte, Virginia, en Estados Unidos. Tito, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, integrante de la Comisión del Sector Gobierno y de la CFA Institute, representante de Guadalajara, miembro de su consejo de la organización imputable de Jalisco y del Cochón Constitutivo, de la carrera de administración y finanzas de la Universidad Panamericana, trayectoria profesional. Enero de 2010, a la fecha, municipio de Transburgo, la única encargada de la Hacienda Municipal, 2008-2009, partida por la 16 asesor corporativo a cargo del área financiera fiscal imputable de la firma. Supervisión de área culpable donde se registran las operaciones de las empresas, se preparan sus estados financieros y se aseguran el adecuado competimiento de sus obligaciones fiscales. Supervisión del área financiera, donde se analizan proyectos de inversión y se buscan fuentes para el financiamiento. Se analiza también la estructura financiera de las empresas con el fin de tiempo de las operaciones. A cargo del área fiscal imputable de las empresas con el grado de eficiencia y cumplimiento de sus obligaciones fiscales. analista financiero, seño de acciones e instituciones financieras en bancos, aseguradoras, operadoras de tarjetas de crédito y débito, bolsas de valores, etc., cubriendo empresas en México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, y Colombia, en Panamá. Vimos desde 1996 a 2000, Grupo Financiero Bananés, activado, subdirector del área de financiación financiera del grupo y en el área de financiación financiera del grupo. y en el área de financiación internacionista, reportando directamente al director general del grupo. en el área de financiación financiera del grupo. Gracias. Compañeros regidores, presidente municipal, en el caso de la propuesta del compañero Juan Partida, quisiera comentar, quisiera manifestar que en lo personal tengo diferentes dudas, diversas dudas sobre la calidad moral de quien propone usted para el cargo de encargado de la cinta municipal. Pues muchos de los presentes sabemos que nos está presentando alguien que si bien acredita experiencia formal en el ámbito de la administración pública, también es bien salido por los medios de comunicación y por la sociedad en general. Ya están involucrados diferentes escándalos en el tema de la consolidación de un proyecto del deudamiento millonario para la construcción del centro administrativo de la Junta, y que cuando desempeñó esta función en este municipio, pues también se le involucró en otros temas que resultaban realmente perjudiciales para el desempeño democrático de este municipio. Y consideramos realmente que el tema de estos escándalos afecta, pues uno de los requisitos esenciales, ¿no?, que es el cumplir con la calidad moral, una fama pública que legitine un buen desempeño en una posición tan estratégica para nuestro municipio. Queremos ser enérgicos en este señalamiento porque también a él se le involucró en la firma de los contratos con despachos externos para las ejecuciones del cobro, del pago de prediar y de varias empresas que estaban involucradas financieramente con la asociación civil que en su momento usted presidió. Simplemente le dejo sobre la mesa, pero pues le daremos el voto de confianza porque hay que darle la oportunidad de que muestre los resultados de que puede con este trabajo y de que si antes, pues a lo mejor no cumplió con las expectativas que se esperaban, esperemos que ahora sí haga su función con total apego a la transparencia y a la legalidad. Gracias. Gracias, señora. Sí, creo que el punto de partida de lo que va a ser nuestra relación con el trabajo en los últimos tres años tiene que ser sobre todo de usted y de nosotros. Gracias. 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 Gracias.